La vicepresidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Telesecundaria Vicente Guerrero de la Colonia CNOP, sección C, Nancy Carina Salazar, denunció a la directora de la escuela Emiliano Zapata Romanita Ramos Mondragón de haberle cerrado el inmueble que comparten por supuestos desperfectos cometidos por los alumnos. Hace tiempo el director que estaba, que también hacía malos manejos, se lo destituyeron llegando esta directora y a muchos, a estos maestros, a esta maestra que se robó el salón también la habían destituido, se regresó, se regresaron y ahorita está haciendo lo mismo, están actuando la directora igual que anteriormente, siempre han querido que los niños se vayan a otra escuela o como por qué se van a ir si son niños que viven en las colonias de ahí. Esas escuelas, esos salones están levantados por cooperaciones de los padres, por gestiones y mismo gestiones también de los maestros, que es su trabajo, así que no tienen los niños por qué irse a otra escuela, ni siquiera tampoco cerrarles los salones, eso es contra la ley, pero bueno, no sé, la falta de ética profesional de la directora y de la maestra por cerrar con candado el grupo. Alumnos y padres de familia y maestros de la telesecundaria Vicente Guerrero se manifestaron en la esplanada primer congreso de Anáhuac con el propósito de denunciar también presuntos hechos de violencia que sufren estudiantes por parte de algunos maestros. RTG Noticias, Felipe Zurita.